Gracias. Sí, se puede ver. ¿Se va bien? Sí. Está listo. Ya, entonces, vamos a ver el tema de infecciones vaginales, ¿no? Lo que queremos es que ustedes conozcan estas infecciones vaginales porque son las más frecuentes, ¿no? En ginecología tenemos dos motivos muy frecuentes de consulta, ¿no? Que son las infecciones y las hemorragias, ¿no? En todas las infecciones vaginales es muy frecuente en la consulta, ¿no? Y hay que saber identificarlo y manejarlo oportunamente, ¿no? Siempre las pacientes te van a venir, pues, con una infección vaginal. Vamos a tratar el tracto genital inferior, la flora vaginal normal, vaginosis bacteriana, vaginitis infecciosa, cervicitis mucopurulenta y exceso de baltolino. Entonces, el tracto genital inferior lo conforma, pues, este, el cuello uterino y la vagina y afuera la vulva, ¿no? Entonces, todo este tracto genital inferior tiene, pues, tres mecanismos de defensa, que es la humedad vaginal, el epiterio vaginal y la flora normal, ¿no?, de la vagina. Todos estos factores, todos estos factores van a depender de, dependen de los estrógenos, ¿no? Entonces, un adecuado nivel de estrógenos va a hacer, pues, que el tracto genital inferior tenga una flora normal conservada, un epiterio vaginal que produce glucógeno y permite, pues, el ecosistema, ¿no?, de la flora normal. Pero, ¿qué pasa si hay ausencia o bajan los estrógenos? Como ocurre, ¿no?, hay déficit de estrógenos, ¿no?, como ocurre en los extremos de la vida, ¿no? En una niña, en una puber o en la posmenopausia, ahí, pues, bajan los niveles de estrógenos. Y si bajan los estrógenos, entonces baja la, ¿no?, se altera esta flora vaginal y, por lo tanto, vienen, pues, las infecciones. La humedad vaginal está dado, pues, depende del flujo vaginal. ¿Y qué es el flujo vaginal normal? Es un trasurado, ¿no?, de las células epiteliales, ¿no?, de la vagina, ¿no? Es un trasurado, es decir, pasaje de líquido a través de la mucosa vaginal, ¿no? Entonces, este trasurado, pues, tiene agua y proteínas, ¿no? Eso es lo que compone este flujo vaginal normal, ¿no? El flujo vaginal normal tiene estas características, ¿no? Ya hemos dicho que es un trasurado de la pared vaginal, ¿no? Y además también está compuesto de moco cervical. Es un flujo claro, blanquecino, viscoso, ¿no? No tiene olor. Y este flujo vaginal normal tiene un pH menor de 4,5, ¿no? Menor de 4,5, ¿no? Entonces, recuerden que el pH de la vagina va, pues, de 3,5 a 4,5, ¿no? El pH de la vagina tiene que ser ácido. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, ese es el flujo, ¿no? El pH de este flujo vaginal y el pH vaginal. Entonces, la vagina es ácida, ¿no? Un pH de 3,5 a 4,5, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que conservarse, ¿no? Cuando este pH aumenta, ¿no? 5, 6, 7, ¿no? O sea, sube el pH. Por lo tanto, se convierte en alcalino. Entonces, se altera la flora normal, ¿no? Y sobrevienen, pues, las infecciones. Asimismo, en el flujo vaginal normal, las células normales son los polimorfos nucleares, ¿no? En otras palabras, no debe haber casi, ¿no? O debe ser muy escaso los polimorfos nucleares, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en una flora vaginal normal, al microscopio, vemos aumento de polimorfos nucleares? Entonces, cuando aumentan los polimorfos nucleares, nos indica, pues, que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Y, por lo tanto, una infección vaginal. Entonces, este es el flujo genital normal, ¿no? Es, como hemos dicho acá, es un trasurado, ¿no? Claro, blanquecino, acuoso, ¿no? Transparente, ¿no? Con mucus cervical, ¿no? Es lo normal, ¿no? El otro factor es el epitelio vaginal, ¿no? Recordemos que el cuello uterino tiene, ¿no? Este es el estropio, ¿no? Que es el epitelio cilíndrico, ¿no? Columnado, ¿no? Más rojizo, es el estropio, ¿no? Es normal, ¿no? Cerca al orificio. Y rodeando hacia afuera es el epitelio escamoso, ¿no? Poliestratificado, ¿no? Ese es el electroservis, ¿no? Y esto es el endoservis. Entonces, eso es lo normal, ¿no? El epitelio vaginal. Igual acá ven, ¿no? El epitelio cilíndrico divertido, que es el estropio, que es normal, y afuera es escamoso, ¿no? Y acá ven un halo periférico blanquecino, ¿no? Que es la zona de transformación, ¿no? El epitelio escamoso, ¿no? Es la metaplasia escamosa, ¿no? Que es algo normal, ¿no? En la cual las células cilíndricas que, ¿no? De este que están saliendo hacia afuera se están convirtiendo en células epiteliales, pues, ¿no? Esa es metaplasia, ¿no? Un cambio de célula cilíndrica a célula plan escamosa, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Entonces, este estropio es cilíndrico, ¿no? Evertido. Es normal, ¿no? Y muchas veces decimos que es el rojizo que tiene una herida, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Esa es parte normal, ¿no? También vamos a encontrar los quistes de nabón, ¿no? Acá ven estos quistes de nabón, ¿no? Mucus, pues, ¿no? Contienen mucus. Igual acá un quiste de nabón, ¿no? Entonces, el cerviz normal, ¿no? Miren el ectropion, acá es epitelio cilíndrico, ¿no? Acá el cerviz, ¿no? El orificio, ¿no? Epitelio cilíndrico poco, nomás sobresale, ¿no? Y hacia afuera el epitelio pavimentoso, ¿no? Escamoso. En cuanto a la flora vaginal, o también llamado microbiota vaginal, ¿no? Esta flora vaginal normal está compuesta, pues, por toda una serie de microorganismos, ¿no? Ahí vamos a ver que el más importante es el lactobacillus, ¿no? Los lactobacillus son los más importantes. Son quienes dan, pues, el medio ácido a la vagina, ¿no? ¿No? Lo cual es del ecosistema vaginal, ¿no? Y tenemos gran positivos, gran negativos, anaerobios, ¿no? Aerobios y anaerobios. Es parte de la flora vaginal normal, ¿no? Ahora, miren acá abajo, ¿no? Dense cuenta de este detalle, ¿no? Que cándida, que vamos a ver más adelante, ¿no? Cándida, este hongo, ¿no? Cándida, E. coli, son parte normal de la flora vaginal, ¿no? En un 15% de las mujeres van a tener cándida, E. coli, como parte normal de su flora vaginal, ¿no? Es parte del ecosistema, ¿no? De la microbiota vaginal. Entonces, hay mujeres, pues, que tienen colonias de hongos de cándida, pero coexisten, ¿no? En este ecosistema vaginal normal, pues, ¿no? Y no necesariamente es infección, ¿no? Entonces, recuerden, ojo acá, que más adelante vamos a ver que las infecciones vaginales pueden ser endógenas o exógenas. Endógenas significa que esta infección se ha originado, pues, del, ¿no? De endógeno, o sea, de adentro, ¿no? De la mucosa vaginal. Y efectivamente, ¿no? Esta cándida que es parte, ¿no? Es endógeno, pertenece a la flora vaginal. Por alguna circunstancia, ¿no? De, depende, bajó la inmunidad o X factores, ha hecho que por algún mecanismo se altere esta flora y, por lo tanto, cándida empiece a proliferar y da, pues, la infección, la candidiasis, ¿no? Pero es una infección endógena, ¿no? Infección exógena significa que vino de afuera, pues, ¿no? Por ejemplo, gonococo vino de afuera, pues, ¿no? Por una transmisión sexual, ¿no? Vino de afuera, ¿no? Entonces, eso significa, jóvenes. Ya tenemos, mira, todo lo que compone la flora bacteriana normal, ¿no? Aerobios y anaerobios, ¿no? Tanto gran positivos como gran negativos. El anaerobio más importante es lactobacillus. Entonces, ¿cómo, mira, cómo se mantiene la flora vaginal normal, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Este es lo fisiológico normal, ¿no? Bueno, el importante, hemos dicho, es lactobacillus, ¿no? Este, este de acá, lactobacillus, este es el más importante, ¿no? El lactobacillus. Pero este lactobacillus, para, ¿no?, vivir, necesita del glucógeno, ¿no? Entonces, ¿qué hace el lactobacillus, no? Las células vaginales, ¿no?, de la pared vaginal, son ricas, pues, en glucógeno, ¿no? Y este glucógeno es usado por el lactobacillus. Y el lactobacillus usa el glucógeno, ¿para qué? Para producir agua oxigenada, o sea, peróxido de hidrógeno, y para producir ácido láctico. Este ácido láctico es, pues, el que da el pH ácido, ¿no?, a la vagina, ¿no? Hemos dicho de 3,5 a 4,5. Entonces, ambos son muy importantes, ¿no?, para mantener ese, esa flora vaginal normal, ¿no? Entonces, este ácido láctico, esta acidez, este medio ácido de la vagina, hace, pues, que no se multipliquen, ¿no?, los microorganismos patógenos, ¿no?, por ejemplo, enterobacterias. Igual, ¿no?, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, igual, ¿no?, va a impedir, va a impedir, ¿no?, que se reproduzcan microorganismos que poseen catalasas, ¿no? Impide, pues, impide la reproducción de anaerobios, de galnerela vaginalis, ¿no?, de movilungos. Entonces, es importante este mecanismo, ¿no? Ahora acá vemos que, este, que el ecosistema vaginal, ¿no?, que es, pues, en la edad fértil de la mujer, se mantiene así, ¿no?, pero depende de varios factores, ¿no?, que lo mantienen, y varios factores también que van a alterar este ecosistema, ¿no?, como es la higiene íntima, ¿no?, el uso de diudas, de tampones, el usar ropas ajustadas, ¿no?, mujeres diabéticas o que usan inmunosupresores, van a alterar, pues, esta flora vaginal normal, ¿no?, el uso de corticoides, el uso de antibióticos, trastornos hormonales, ¿no?, el mismo líquido seminal, ¿no?, que es alcalino, altera, pues, también, ¿no?, todos estos factores pueden alterar la flora vaginal normal, ¿no?, y alteran este ecosistema. Muy bien, entonces, las causas de, ya entramos a lo patológico, ¿no?, las causas de secreción vaginal que, en nuestro medio, lo que más van a ver frecuentemente es candidiasis, ¿no?, infección vaginal por hongos, por cándida, ¿no?, que es un hongo. Eso es lo que más frecuentemente van a ver en nuestro medio, ¿no? Según en frecuencia va a ser vaginosis bacteriana, cervicitis, secreción normal excesiva y tricomonas. Miren, la tricomoniasis es poco frecuente, ¿no?, entonces, más van a ver cándida, ¿no?, ese es el más frecuente, ¿no? Pacientes frecuentemente van a venir con picazón, escosón, flujo a leche cortada, etc., ¿no? Y luego sigue la vaginosis bacteriana, ¿no?, que característico es el flujo olor a pescado, ¿no?, un flujo blanquecino, maloliente, ¿no?, olor a pescado, inclusive algunos, ¿no?, catalogan. Y al último, tricomonas, ¿no?, muy rara vez, algunas veces van a ver infección vaginal por tricomonas, ¿no?, que es una secreción amarillente, espumosa, abundante, ¿no?, que también a veces tiene mal olor. Entonces, es en orden de frecuencia en nuestro medio. Veamos entonces primero vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana, mira, es vaginosis bacteriana, ¿no? No decimos vaginitis, porque itis es una inflamación, ¿sí o no?, ¿no? En cambio, vaginosis, no, ¿no? Decimos vaginosis porque la vaginosis bacteriana no produce una respuesta inflamatoria, como es en el caso de la vaginitis, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Acá no hay una respuesta inflamatoria, ¿no?, como en las vaginitis, que vamos a ver más adelante, ¿no? Las vaginitis son, pues, cándida y tricomonas. En cambio, la vaginosis bacteriana no es, pues, una respuesta. Es más bien por una alteración, ¿no?, del ecosistema vaginal. Entonces, esta vaginosis bacteriana es polimicrobiana y generalmente predominan anaerobios. Es por una alteración del ecosistema vaginal, ¿no? Se altera este, esta flora vaginal normal, se altera, ¿no?, por X factores. ¿Y qué va a pasar producto de esta alteración? Aquí va a haber, pues, una disminución o a veces prácticamente ausencia de lactobacillus. Y si no hay lactobacillus, no hay, pues, ácido láctico y, por lo tanto, no hay el medio ácido, se pierde el medio ácido de la vagina, ¿no? Y si se pierde ese medio ácido de la vagina, entonces se empiezan a proliferar las otras especies, ¿no?, de anaerobios, ¿no? Entonces, por esa alteración del ecosistema del medio ácido, ¿no?, se ha producido esta vaginosis bacteriana. Y empiezan a proliferar de manera excesiva especies de anaerobios. Por eso la vaginosis es, ¿no?, polimicrobiana y predominan sobre todo los anaerobios, ¿no? ¿Y cuáles son estos anaerobios? ¿No? Ahí tenemos Garnerella vaginalis, micoplasma, moviluncos, uleoplasma, ¿no? Entonces, este, no se olviden acá, ¿no?, la pregunta de examen, ¿no? La vaginosis bacteriana es producida por, decimos, la anemotecnia, GAMU, ¿no?, galnerela, ¿no? GA es de galnerela, micoplasma, moviluncos, uleoplasma, ¿no? Y por excelencia está la anemotecnia vaginalis. Entonces, la vaginosis bacteriana es una, es la infección vaginal más frecuente, más común en las mujeres sexualmente activas, ¿no?, entre 15 y 44 años, ¿no? Y es frecuente, tanto en estas mujeres también como en las embarazadas, ¿no? En las gestantes también vamos a tener frecuentemente vaginosis bacteriana y hay que tratarla, porque si no, nos va a dar amenazas de partos prematuros, infecciones, corioanionitis, etc., ¿no? ¿Qué factores de riesgo tenemos para vaginosis bacteriana? ¿No? Sobre todo la promiscuidad, ¿no? El de tener compañeros sexuales nuevos o múltiples, ese es el factor de riesgo más importante. El hacerse luchas vaginales, lavados enérgicos, ¿no? Es usar jabones íntimos. Eso también predispone a que este ecosistema, esta flora, se altere, ¿no? Entonces, esos dos factores de riesgo, ¿no? Y ya poco está, pues, el uso de DIU, ¿no? El comienzo temprano de actividad sexual, ¿no? Relaciones sexuales durante la menstruación, ¿no? Frecuentemente vamos a tener algunas personas que nos dicen, doctor, después de que termino de menstruar, me viene un flujo con mal olor, ¿no? Medio café. Es, pues, la vaginosis bacteriana, ¿no? O después de tener relaciones sexuales, me baja un flujo, ¿no? Al día siguiente tengo un flujo con mal olor. Es, pues, la vaginosis bacteriana, ¿no? Ese flujo, ¿no? Después de tener relaciones sexuales, el medio alcalino del semen alteró, pues, ¿no? El medio ácido de la vagina, ¿no? Y produjo esa alteración del ecosistema y, por lo tanto, vaginosis. Entonces, miren, esto dijimos, ¿no? Que esto es lo normal, ¿no? Hace rato hemos dicho un ecosistema vaginal normal. Hemos dicho que lo normal es que predominen lactobacillus, ¿no? Y los anaerobios, ¿no? Predominan, ¿no? Con una relación con aerobios de 2 a 1 o de 5 a 1, ¿no? Y ganarela vaginalis está presente en 5 a 30 por ciento. Moviluncos en menos del 5 por ciento. Y micoplasma en 15 por ciento. Eso es lo normal, ¿no? Y en un mililitro de secreción vaginal normal debe haber 10.000 lactobacillus, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Acá, miren, ¿no? Estamos viendo una célula, ¿no? Epitelial, vaginal, ¿no? Y rodeado de estos que ven pequeñitos son, pues, los lactobacillus, ¿no? Eso es lo normal. Pero, ¿qué pasa cuando este ecosistema vaginal se altera? O sea, ¿qué pasa en la vaginosis bacteriana? Los lactobacillus disminuyen, pues, hemos dicho, ¿no? Entonces, va de pocos lactobacillus que van a producir el peróxido de hidrógeno y el ácido láctico, ¿no? Entonces, como disminuyen los lactobacillus, entonces los anerobios empiezan a aumentar, hemos dicho, ¿no? Mira la relación, cómo aumenta de lo que era de 2 a 1, de 5 a 1, aumenta de 100 a 1, a 1.000 en 1 la relación, ¿no? Y miren cómo esta célula epitelial que vimos acá, ¿no? Célula epitelial plana, vaginal, limpia, normal. Como ahora, miren, en esta vaginosis, esta célula epitelial plana se ha rodeado, mira, se han metido full, ¿no? Full células anerobias lo están rodeando en toda la membrana de esta célula, ¿no? En su superficie, ¿no? En su periferia, mira, ¿no? En dos full anerobios, ¿no? Y por cada gramo de secreción, mira cómo ha aumentado un millón de microorganismos, ¿no? Esta es, pues, la famosa célula clave, ¿no? O célula guía o clúe cel, ¿no? Que es una célula, pues, en su superficie se ha adherido full células anerobias, ¿no? O rodeado de anerobias, ¿no? Esas son las células clave, ¿no? Entonces, acá, ¿y qué anerobios? La garnerela vaginalis aumenta, pues, ¿no? Full bastante. Moviluncos aumenta, micoplasma aumenta, ¿no? Entonces, esa es la, en una vaginosis bacteriana. Entonces, ¿qué pasó en esta vaginosis bacteriana? Los lactobacilos disminuyen, disminuye el peróxido de hidrógeno. Y si disminuye todo esto, entonces disminuye la acción protectiva, pues, ¿no? De la mucosa vaginal. Y si disminuye toda esa acción protectiva, entonces los anerobios empiezan a aumentar. Hemos dicho, ¿no? Todos estos anerobios aumentan. Entonces, si aumenta la garnerela vaginalis, va a haber una degeneración celular, ¿no? Y eso se va a producir en la descarga vaginal, o sea, en el flujo genital, ¿no? De esta vaginosis bacteriana que aumenta esa descarga vaginal. Micoplasma aumenta, este anerobio aumenta. Y va a aumentar la producción de aminopectilasas y de carboxilasas, ¿no? Y eso, ¿qué va a hacer? Que aumente el pH, ¿no? El medio ácido se altera y aumenta hacia medio alcalino, ¿no? Este aumento de anerobios también va a producir aminas, ¿no? Y eso es lo que va a dar el olor característico, pues, ¿no? Olor a, un olor fétido, ¿no? Que inclusive dicen olor a pescado, ¿no? Entonces, eso caracteriza a la vaginosis bacteriana, ¿no? El flujo genital aumentado. El pH aumentado, ¿no? Alcalino. Y el mal olor, ¿no? Acá lo tenemos igual, ¿no? Ahí está, ¿no? Mal olor, ¿no? Las tres características de este vaginosis bacteriana. ¿Cuáles son los síntomas de la vaginosis bacteriana? Grisácea, ¿no? Blanca, gris, maloliente. Olor a pescado, le dicen inclusive, ¿no? A veces es una secreción copiosa. Existen los criterios de Ansel para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana, ¿no? Y estos criterios de Ansel son estos, son estos cuatro de acá, ¿no? Se necesitan por lo menos tres de los cuatro criterios para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Primero, que sea una secreción lechosa homogénea, ¿no? Ya hemos dicho. El pH mayor de 4,5, ¿no? ¿Cómo se perdió el pH ácido y aumenta hacia lo alcalino, no? Mayor de 4,5. El test de aminas positivo, ¿no? Lo que va a dar, pues, el olor fétido, ¿no? Olor a pescado. Y a la microscopía debemos ver la presencia de las células guía, ¿no? Las células clue, que hemos dicho hace rato. Esos son los criterios de Ansel, ¿no? Entonces, la vaginosis bacteriana es una infección polimicrobiana, ¿no? Miren acá, ¿no? En una, en la microscopía, miren cómo estas, eh, han aumentado los anerobios, ¿no? Estos anerobios, ¿no? Ganaré la vaginalis, movilúmicos, ¿no? Entonces, acá tenemos, miren, acá lo han teñido. Y tenemos, pues, a las células clue, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, eh, no, una, a ver, vamos a, acá tenemos, miren, una célula clue, ¿no? Acá tenemos otra célula clue, ¿no? Acá otra célula clue, acá tenemos otra, todos rodeados, pues, de anerobios, ¿no? Y acá otra célula clue, ¿no? Igual acá, ¿no? Tenemos las células clue, ¿no? Rodeados de, ¿no? Acá en su superficie, ¿no? Esta célula epitelial rodeada de, ¿no? Célula de anerobios. La vaginosis bacteriana es importante, ¿por qué? Porque por las complicaciones, ¿no? Que va a producir. Produce complicaciones ginecológicas y también durante la gestación. ¿Qué complicaciones ginecológicas? Está asociado, ¿no? Con, es un cofactor, ¿no? Que se asocia con el virus del papiloma humano y de alguna manera ayuda, pues, a producir displasia cervical, ¿no? Produce salpingitis, ¿no? Infección, ayuda, pues, a veces complica, ¿no? Y da infecciones del tracto urinario, ¿no? Porque el pH se alteró. Y esto es lo más importante, ¿no? Pacientes ginecológicas que se han operado, ¿no? En el postoperatorio dan, pues, un dolor pélvico, ¿no? Una enfermedad pélvica inflamatoria postoperatoria, ¿no? Pacientes postesterectomizadas hacen, pues, una, ¿no? Infección postoperatoria y debido, pues, a que el medio vaginal estaba, pues, alterado, ¿no? Y tenía vaginosis bacteriana. Durante el embarazo, esta vaginosis bacteriana, flujos, descensos, ¿no? Van a producir, pues, este, amenazas o trabajos, ¿no? Amenazas de parto prematuro. Esa vaginosis bacteriana que no se trata en el embarazo puede llegar a producir coriornitis, ¿no? O sea, infección de, porque las bacterias ascienden hacia arriba, hacia el útero. Y si se rompe la bolsa, entran hacia el útero y es una fuente, pues, de infección, ¿no? Y da coriornitis, ¿no? Y, por lo tanto, para partos prematuros vamos a obtener recién nacidos de bajo peso al nacer. Y esto, ¿no? Miren, después del parto, una vaginosis bacteriana que no se ha tratado, ¿no? En esta gestante, después del parto, va a dar una endometritis, ¿no? Porque los gérmenes de la vagina ascienden hacia el útero y va a dar endometritis post-parto o también tenemos endometritis post-aborto, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento para la vaginosis bacteriana? Típicamente damos esto, ¿no? Metronidazol viene en tabletas de 500 miligramos y se da, pues, dos veces al día, ¿no? Cada 12 horas por 7 días, ¿no? Vía oral. También puede usarse a veces la dosis única, ¿no? De 2 gramos de metronidazol, vía oral, dosis única, ¿no? Ahora, si es alérgica a metronidazol, podemos dar clinamicina, ¿no? Que también viene en cápsulas de 300 miligramos. Nos damos, ¿no? Cápsula dos veces al día, ¿no? Vía oral por 7 días. Tenemos cremas también, ¿no? En clinamicina, ¿no? El que a veces usamos frecuentemente también es óvulos, ¿no? Hay clinamicina, vienen óvulos también, ¿no? Y será, pues, un óvulo, o caso, un óvulo cada noche, ¿no? Por 3 noches dentro de la vagina. El que más usamos, no se olvide, metronidazol, tabletas de 500 miligramos, dos veces al día, ¿no? Cada 12 horas por 7 días. Muy bien. Ahora vamos a ver vaginitis infecciosa. Entonces, ya no vaginosa, ¿no? Ahora es vaginitis, ¿no? Que ya produce una inflamación, ¿no? Y por lo tanto va a dar una infección vaginal. Y es producido por dos, ¿no? Cándida y tricomonas. Vamos a ver primero la cándida albicas, ¿no? Que produce candidosis vulvovaginal. Entonces, la candidosis o candidiasis vulvovaginal. Hemos visto que cándida es parte del ecosistema vaginal, ¿no? Eso vimos al inicio, ¿no? Entonces, y está, pues, en ese equilibrio, ¿no? Del ecosistema, ¿no? Pero por X motivos se pierde este equilibrio, ¿no? En el ecosistema. Y qué factores van a propiciar, ¿no? Acá tenemos la adherencia, ¿no? Al epitelio vaginal, ¿no? Entonces, cándida, pues, se adhiere a las células del epitelio, ¿no? El... Este... Los estrógenos. Hemos visto que los estrógenos... Una disminución de los estrógenos. Entonces, va a ser que disminuyan, pues, los lactobacilos. Y por lo tanto, se altera, ¿no? La flora vaginal y los hongos empiezan a proliferar, pues, ¿no? Y empiezan a producir enzimas, proteasas, pospolipasas, ¿no? Y da esta infección por hongos, ¿no? En la patogénesis de la candidiasis, Hay dos explicaciones, ¿no? La primaria nos dice, pues, que cándida... Hay cándida en el intestino, ¿no? Es un... El intestino es un reservorio, donde también hay este patógeno, este hongo, ¿no? Que es cándida albicals. Entonces, cuando la mujer defeca, esta cándida, pues, pasa luego a... Después de la defecación, ¿no? Sale cándida y pasa hacia el periné y hacia la vagina, ¿no? Y de esa manera, infecta y se produce la candidiasis, ¿no? Esa es una fuente de infección, ¿no? Lo otro, tenemos las infecciones recurrentes por cándida, ¿no? Tenemos la infección, o sea, a partir del reservorio intestinal que hemos dicho, ¿no? Ahora, miren acá, recuerden que cándida, esta infección por cándida, no es una transmisión... No es una infección de transmisión sexual, ojo con eso, ¿no? Cándida no se transmite por transmisión sexual. Entonces, ningún ensayo ha demostrado, pues, que el tratamiento del varón pueda prevenir recurrencia en la mujer, ¿no? O sea, el varón no transmite cándida en las relaciones sexuales a la mujer, ¿no? Ahora, la mujer puede transmitir al varón, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero no es una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, la mujer puede transmitirle cándida al varón, ¿no? Pero en el varón, pues, a ver si hay síntomas pasajeros, ¿no? Escozón, ¿no? En el glande, ¿no? Muy bien. ¿Qué factores predisponentes tenemos para que nos dé candidiasis vulvo vaginal? El embarazo, ¿no? En el embarazo es muy frecuente esta infección vaginal por hongos, ¿no? Se aumenta la colonización vaginal por hongos. Hemos dicho que los estrógenos incrementan la adherencia de cándida, ¿no? Al epiterio vaginal, ¿no? El usar anticonceptivos hormonales también predispone a candidiasis, ¿no? Pacientes diabéticas, pacientes que han tomado en los últimos días, en las últimas semanas antibióticos, ¿no? Y sobre todo antibióticos de amplio espectro, ¿no? Han tomado oxicilina, dinamicinas, sino cefalosporres, etc., ¿no? Depende por un proceso respiratorio. Y luego vienen y dicen, no, de eso me escozan, ¿no? Me pica la vagina y tengo un flujo, ¿no? Entonces, estos antibióticos han alterado, pues, la flora vaginal y los hongos han proliferado, pues, ¿no? Estados de inmunosupresión, ¿no? Pacientes con VIH, lupus, el uso de corticoides, también predispone a que proliferen y de candidiasis, ¿no? Pacientes obesos, ¿no? Climas cálidos, la humedad, ¿no? A veces piscinas, saunas, también predisponen a la proliferación de hongos, ¿no? Y por último, el uso de vestimentas, ¿no? El usar, pues, truzas apretadas, ropas ajustadas, ¿no? Predispone a esto también. ¿Cuál es la clínica? Típicamente es un prurito vulvar intenso. Le arde, le irrita, le pica, ¿no? La vagina, ¿no? Los labios, sus partes, ¿no? Como que le quema, a veces te van a decir, ¿no? Y tú ves, pues, efectivamente, ¿no? La vulva está enrojecida, está erematosa, inclusive hay escoriaciones, porque tanto que le arde, le pica, a veces es intenso, que le da ganas de rascarse, ¿no? Y produce, pues, algunas escoriaciones, ¿no? Y lo otro se acompaña, pues, de un flujo blanquecino grumoso, que a veces lo, ¿no? Lo comparamos como requesón, ¿no? Como leche cortada. Pero este flujo no tiene mal olor, ¿no? Recuerden eso. A veces se acompaña también de dispareu, dolor en las relaciones, ¿no? Dolor en la vulva, ¿no? Y a veces se acompaña de síntomas urinarios. Ojo con eso, ¿no? Disuria, polaquuria, tenés. Porque la orina, a veces, al momento de orinar, la orina choca con la vulva, que está toda enrojecida, erematosa, y le duele, pues, ¿no? Y disuria, ¿no? Entonces, miren acá, ¿no? Una vulva eritematosa, ¿no? Erematosa, enrojecida, hinchada, ¿no? Enrojecida. Es típico de hongos, pues, ¿no? Por cálmina, ¿no? Igual acá, ¿no? Es una posmenopáusica, ¿no? Lo que hemos dicho en posmenopáusica, bajan, pues, los estrógenos y más predispuesta a infecciones, ¿no? Y sobre todo por hongos, ¿no? Y si es posmenopáusica diabética, obesa, más frecuente, ¿no? Infección por cándida, ¿no? No, mira ese flujo blanquecino, grumoso en las paredes, ¿no? Igual acá, ¿no? Enrojecido, los labios, ¿no? Un flujo blanquecino, lechoso, como leche cortada, ¿no? Al especulo vemos, ¿no? Cómo es el flujo en el canal vaginal. Entonces, el diagnóstico es con la clínica, ¿no? A veces sobre diagnosticamos, ¿no? Acá en el cándida, el pH no se altera, ¿no? No se altera acá el pH, ¿no? El pH solo se va a alterar en vaginosis bacteriana y en tricomonas, ¿no? Y en la microscopía vamos a ver las hifas o pseudomicelios, ¿no? En una microscopía en fresco, ¿no? Lo ideal a veces sería, hacemos cultivos a veces, ¿no? En casos recurrentes. Entonces, mire al microscopio, ¿no? Tomo una muestra de secreción vaginal y le echo unas gotitas de, ¿no? Ácido de potasio y lo miro al microscopio y veo, pues, la formación de las hifas o pseudo-hifas, ¿no? Miselios, ¿no? Característico de este hongo de cándida albicas. ¿No? El cultivo ya sería más sensible, ¿no? Ya en casos de candidiasis recurrentes, a veces pedimos un cultivo, ¿no? De esta secreción vaginal, ¿no? Y ahí va a identificar el hongo, ¿no? Y sobre todo para ver la sensibilidad, porque a veces son resistentes a los antimicóticos comunes, ¿no? Y pedimos cultivo de esa secreción para ver la sensibilidad, ¿no? En el antibiograma y qué antimicóticos vamos a poder dar, ¿no? Y por último, ¿cuál es el tratamiento? En el tratamiento puede ser local o sistémico, ¿no? Puede ser local o sistémico. Pero se ha demostrado que tanto los tratamientos sistémicos como locales, ¿no? Que actualmente están disponibles, tienen la misma eficacia, ¿no? Eficacia clínica y micológica similar. O sea, no ha habido diferencia, ¿no? Podemos dar cualquiera, ¿no? Tratamiento local o sistémico, ¿no? Creo que el tratamiento sistémico es, pues, por vía oral, ¿no? Tenemos tabletas, es monodosis, ¿no? Que es el que damos, ¿no? Fluconazol en monodosis, ¿no? Los tomar vía oral, ¿no? El tratamiento local, vía vaginal, pues, local, tenemos las cremas y los óvulos, ¿no? Entonces, acá tenemos el tratamiento, ¿no? Nistatina, mira, usamos nistatina, ¿no? Es el más antiguo, ¿no? El antimicótico más antiguo, ¿no? Que a veces usamos, ¿no? Pero últimamente preferimos, pues, el... Este... Preferimos el clotrimazol, ¿no? Este de acá, ¿no? Clotrimazol, ¿no? El clotrimazol... Damos dosis única y se acabó, ¿no? Una tableta de... ¿No? Que viene tableta de 500 mililitros en dosis única, ¿no? Vía oral, tratamiento sistémico, ¿no? Y se acabó. También tenemos otro que usamos frecuentemente jóvenes, ese... Este... Este de acá, ¿no? Fluconazol, ¿no? Igualito, ¿no? Una tableta de... Fluconazol de 150 miligramos, una tableta dosis única vía oral y se acabó, ¿no? Alternativas, tenemos, pues, el... El clotrimazol en crema vaginal. ¿No? Que se da todo... Le decimos a la paciente, clotrimazol, crema vaginal, viene en tumitos, ¿no? Que se aplique cada noche, al momento que se acuesta, esta crema, ¿no? Dentro de la vagina y también puede aplicarse alrededor de la vulva, ¿no? Donde esté enrojecido ahí también, ¿no? Cada noche por seis noches, ¿no? Y una alternativa muy buena es el butoconazol, que viene, ¿no? Este butoconazol viene en tubitos, en crema, ¿no? Un tubito te dura para tres aplicaciones, o sea, una aplicación cada noche, ¿no? Decimos que se aplique esta crema una aplicación cada noche por tres noches, ¿no? Esta crema se aplique con su aplicador y se aplica dentro de la vagina, ¿no? Y también alrededor de los labios que esté enrojecido. Entonces, esas son las alternativas que más usamos, ¿no? En nuestro medio tenemos butoconazol, ¿no? Tabletas, una tableta a dosis única de 150 miligramos y acompañado de clotrimazol en crema vaginal local o butoconazol, ¿no? Local. Ahora, la candidiasis vulvovaginal se clasifica en no complicada y complicada, ¿no? La no complicada es la más común que vemos, ¿no? Da síntomas leves a moderados causado por cándida albicans, ¿no? Y se da en las mujeres en edad fértil, ¿no? En cambio, la complicada es recurrente, ¿no? Les sana y de acá a un mes o dos meses otra vez tiene este episodio, ¿no? Otra vez es cosón, picazón, flujo, reiquezón, ¿no? Como les he dicho, viene varios episodios recurrentes, ¿no? Y los síntomas ya son más graves, ¿no? Prudito intenso y es causada por otras especies de cándidas no albicans. Tenemos cándida glabatran, ¿no? Por ejemplo, se ven en mujeres inmunodeprimidas, ¿no? Con comodidades. Entonces, cándida vulvovaginal recurrente, decimos, cuando tiene cuatro o más episodios durante un año, ¿no? Acá ya te... tenemos que identificar cuál es la causa que lo ha predispuesto, ¿no? Y si es recurrente, es como que ya se está cronificando, ¿no? Una candidiasis recurrente ya tenemos que dar un tratamiento más agresivo por más tiempo, ¿no? Y uno de los tratamientos que damos frecuentemente es este, ¿no? El fluconazol. Pero ya sería de 150 miligramos una tableta cada 72 horas por tres dosis. Y luego que continúe una tableta de 150 miligramos cada semana por seis meses, ¿no? Un tratamiento más prolongado, ¿no? Para esta candidiasis recurrente. Bien. En cuanto a la tricomonosis, tricomoniasis vulvovaginal, es producido, pues, por esta... ¿no? Por este parásito. Tricomonas vaginalis, ¿no? Es un parásito flagelado. En el humano, existen tres géneros de tricomonas, ¿no? Que pueden colonizar al ser humano, ¿no? Pero el que más es este, ¿no? El tricomonas vaginalis, que coloniza, pues, el tracto génito urinario. Es un anaerobio. Ojo con eso. Es un anaerobio. Ahí está. Tricomonas vaginalis, visto una preparación en fresco, ¿no? Mira, acá vemos, ahí está, con su flagelo, ¿no? La tricomoniasis es la única que es una infección de transmisión sexual. O sea, esta sí es una ITS, ¿no? Es una ITS, infección de transmisión sexual. Esta sí se transmite por vía sexual. Es la única, ¿no? O sea, es una infección exógena, pues, ¿no? Como hemos dicho al inicio. Entonces, si es una enfermedad de transmisión sexual, entonces se asocia, pues, a otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? A veces acompaña, entra el tricomonas y de pasadita está entrando gonorrea, por ejemplo, ¿no? Acompañándolo. En el varón va la uretritis, pero en la mujer, jóvenes, en la mujer, este tricomonas más va a colonizar el cuello uterino. Por lo tanto, va a producir una cervicitis. Y también coloniza la vagina, o sea, produce una vaginitis, ¿no? Pero más el cuello uterino, ¿no? Por eso vamos a ver que el típico, ¿no? En el cerviz produce punteado rojizo, ¿no? En fresa. Entonces, en 50 hasta 90% de las mujeres dan síntomas, pues, ¿no? Miren este, esto fue pregunta exágena, ¿no? El tiempo de incubación de tricomonas es de 3 a 28 días. Tiene, pues, un tiempo de incubación relativamente largo, ¿no? Y el clipca se caracteriza porque es un flujo genital amarillento, verdoso, sobre todo amarillento, espumoso y maloliente. Ese es típico, ¿no? Un flujo amarillento, espumoso y maloliente. Recordemos, la bajís, más bien da un flujo blanquecino, grisáceo, maloliente, ¿no? En cambio, aquí es amarillento, espumoso y maloliente. ¿No? ¿No? Y a veces sangra, ¿no? A veces dice la paciente, doctor, en la noche, anoche veo que mi truco se ha manchado, ¿no? Manchitas de sangre. Entonces, a veces acompaña de emisión de gotas de sangre vaginal, ¿no? Es, pues, por la colpitis en fresa, pues, ¿no? A veces la vulva está de tematosa, de tematosa, ¿no? En algunos casos, ¿no? En todos. Y lo más importante es esto, ¿no? Hay una cervicitis maculosa o en puntos rojos. Es la típica cervis en puntos de color de fresa, ¿no? Que caracteriza a esta tricomona, ¿no? Ahí está un flujo blanque, ¿no? Un flujo, como he dicho acá, ¿no? Es un flujo amarillento, ¿no? Espumoso, abundante y con mal olor. Miren en el cuello, ¿no? Esos punteados rojizos, ¿no? Esos, pues, esos punteados rojizos, ese típico, pues, como hemorragia subepitentes, ¿no? En fresa, pues, le llaman ese aspecto, ¿no? Y a veces esto sangra, ¿no? Y, pues, ese flujo, en algunos casos, se acompaña de sangradito escaso, ¿no? Y le mancha la truza, ¿no? Y te viene la emergencia y dice, doctor, estoy sangrando, ¿no? Y tú evalúas, no hay pesangrado de adentro del otro, ¿no? Era un flujo amarillento, espumoso y acompañado de esas, y ves un cuello en fresa, ¿no? Punteados rojizos. Esos punteados a veces sangran al contacto, pues, entonces el diagnóstico es clínico, como hemos dicho, ¿no? El pH está aumentado, ¿no? Mayor, recuerda, solo en la vaginosis y en las tricomonas el pH pierde la acidez, ¿no? Aumenta hacia el calino, ¿no? En cambio, en cáncer el pH así, ¿no? Y característico es el diagnóstico con la microscopía que vamos a hacer, al microscopio vamos a ver directamente al parásito, ¿no? En una solución fisiológica, ¿no? Pero el cultivo es el gol de estándar, ¿no? Bueno, actualmente no se hace, ¿no? Es muy, muy caro hacer este cultivo, ¿no? para tricomonas, ¿no? Pero por lo menos a la microscopía debemos verlo, ¿no? Eso sí podemos hacer. A veces cuando hacemos a la paciente el papá Nicolau y nos viene el reporte del papá Nicolau, nos van a reportar de que también se han encontrado tricomonas, ¿no? Nos miren a la microscopía, ¿no? ¿Cómo se ve estas tricomonas? Ahí está, Con su flagelo, ¿no? Ahí están las tricomonas. Y en un papá, ¿no? En un extendido de papá Nicolau también encuentran tricomonas, ¿no? Ahí está la microscopía, ¿no? También, ¿no? Estas tricomonas, ¿no? En un examen directo a la microscopía, ¿no? Tienen una sensibilidad de 50-60%, ¿no? Entonces, acá vemos, ahí están las tricomonas, acá a veces una tricomonas, acá otra, ¿no? Pero a veces es difícil verlo, ¿no? Porque acá, como nos dicen acá, ¿no? Para verlo al microscopio, en un mililitro de secreción tendría que haber más de 10.000, ¿no? Tricomonas para poder verlo, ¿no? Porque si hay menos es difícil a la microscopía. Y el tratamiento, jóvenes, es, pues, en tricomonasis, ¿no? Metronidazol, 500 miligramos, dos veces al día por 7 días, ¿no? O sea, cada 12 horas por 7 días. Igual que vaginosis, ¿no? Recuerden, vaginosis bacteriana y tricomonas, ambos se dan metronidazol, 500 miligramos, que vienen tabletas de 500 miligramos vía oral, cada 12 horas, o sea, dos veces al día por 7 días, ¿no? También podemos dar metronidazol, dos gramos, dosis única, ¿no? Vía oral. Otra alternativa, tenemos tinidazol, dos gramos, tinidazol, vienen tabletas de 500, tendrías que dar para dos gramos, cuatro tabletas juntas, ¿no? Una sola vez, ¿no? Vía oral. También hay metronidazol, En otros, ¿no? Entonces, es por excelencia, ¿no? Por 7 días o en monodosis, con ambos, conseguimos un índice de curación de 95%, acá jóvenes, acá sí es ideal dar tratamiento a la pareja, ¿no? Porque hemos dicho que tricomonas sí es una ITS, ¿no? Una infección de transmisión sexual y por lo tanto la pareja también tiene que recibir tratamiento, a diferencia de vaginosis y cándida no es necesario no es necesario dar tratamiento a la pareja, ¿no? En vaginosis y en cándida no es justificado, ¿no? Solo está justificado en tricomonas, ¿no? Y la pareja también tomará pues metronidazol el mismo esquema, ¿no? En cuanto a la cervicitis mucopurulenta o supurativa, esto ya más van a ver cuando hagan EPI, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria. La cervicitis mucopurulenta es una inflamación pues del cervis, ¿no? Del cuello uterino, ¿no? Es la causa infecciosa que produce esta cervicitis, ¿no? Que del cuello es clamiria y gonococo. Clamiria trachomatis y gonococo, ¿no? Y estas dos se transmiten pues por transmisión sexual, ¿no? Otros que producen también cervicitis está herpes simple, tricomonas también produce cervicitis, ¿no? Punteados hemos dicho, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero la cervicitis mucopurulenta típicamente es producida en primer lugar por clamiria, ¿no? Y en segundo lugar gonococo, ¿no? Ahí está una cervicitis mucopurulenta. ¿No? Los síntomas son pues flujo vaginal, ¿no? A veces hemorragias pequeñas, ¿no? Sangraditos, manchas, cabeza se acompaña de dispareunia, Irritación vulvar, vaginal, disuria, ¿no? Entonces, en el examen vamos a ver esta secreta mucopurulenta, ¿no? Como ven acá, ¿no? Mirando al espéculo, un cerviz friable, ¿no? Que a veces sangra al contacto. Ya van a ver cuando hagan EPI es muy parecido, ¿no? Porque en la EPI también vamos a tener cervicitis mucopurulenta, ¿no? El tratamiento depende pues de quién es el microorganismo, ¿no? Que lo produce, ¿no? El tratamiento para clamiria tenemos que dar a ciclomicina un gramo vía oral, una vez, ¿no? Dermicina viene tabletas de 500 miligramos, entonces dos tabletas para que hagan un gramo vía oral, ¿no? O si no damos doxiciclina, cualquiera de los dos, doxiciclina que viene en cápsulas de 100 miligramos cada 12 horas, ¿no? Vía oral por 7 días. Ese es para clamiria, ¿no? En cambio para gonococo damos entre 50 miligramos intramuscular estat y acitromicina una vez, ¿no? Ojo que he escrito acá O y acá he escrito I, o sea, para clamiria doy acitromicina o doxiciclina, cualquiera de los dos, ¿no? En cambio para gonococo doy sectreasona y acitromicina, ambos a la vez, ¿no? I. En cuanto al acceso de Bartolino, recuerden que las glándulas de Bartolino pues se encuentran a los costados, ¿no? De la abertura vaginal, En los labios menores, ¿no? Y estas glándulas pues secretan un líquido que ayuda a lubricar la vagina, ¿no? Pero ¿qué pasa si las aberturas de estas glándulas se obstruyen? El líquido se regresa, ¿no? El orificio se obstruye, entonces este líquido regresa al condujo de la glándula y se va llenando, llenando, ¿no? Y forma esa, y se llena de este líquido, ¿no? Y forma pues esta tumoración, ¿no? Que se llama quiste de Bartolino, ¿no? Y si ese contenido del quiste, ese líquido se infecta, va a producir pues el acceso de Bartolino, ¿no? Lleno de líquido PUS, ¿no? Acá tenemos el, acá está, La glándula de Bartolino, ¿no? Y desemboca un conducto en el labio menor, ¿no? Ahora 5, más o menos. Si el conducto, si la desembocadora se obstruye, el conducto se llena, se llena y se hincha y forma esa tumoración que es el acceso de Bartolino, ¿no? Entonces, un acceso a veces rápido, ¿no? En 3, 5 días, 2 días, ya se infectó y se llena, Y la paciente viene de emergencia toda dolorida que no puede caminar porque hay una tumoración en los labios, ¿no? Enrojecida y dolorosa que le molesta, pues, ¿no? unilateral, inclusive a algunos les producen fiebre. Acá tenemos, miren estas fotografías, ¿no? Toma, pues, el labio menor, ¿no? El labio menor, acá está en el labio menor izquierdo, ¿no? Se formó este acceso de Bartolino, ¿no? Ahí está, El labio menor, ¿no? Porque acá está el labio mayor afuera y el labio menor, ¿no? Toma el labio menor izquierdo para acceso de Bartolino. El tratamiento consiste, pues, en drenaje, ¿no? Ese acceso, ¿no? O se punza y se aspira ese líquido pus y ese pus un territorio, ¿no? Para cultivo, ¿no? Se punza, ¿no? Hay que drenar, pues, ¿no? Ese es el tratamiento, es drenaje de este acceso de Bartolino, ¿no? Dar full antibióticos, ¿no? Cefalosporina, ciprorosalina, podemos dar moxicilina, cefalexina, clinamicina, ciproroxacina, dependiendo. Algunos casos van a requerir marsupialización y ya casos residivantes, ya hacemos al final exédisis de la glándula de Bartolino, ¿no? Entonces, acá está, miren, para terminar un acceso de Bartolino, se hace un cortecito de uno o dos centímetros, ahí está, ¿no? Y se hace un cortecito y sale la pus, ¿no? Se drena toda la pus, se limpia, se lava con histodine y listo, ¿no? Y se deja, la abertura se deja abierta, ¿no? Solo los costados, este, este borde, ¿no? Los bordes, nomás, y este borde y el otro borde se suturan, ¿no? Unos cuantos puntos y acá el otro borde también se sutura, ¿no? O sea, la cápsula con la mucosa, ¿no? del labio de la vagina se sutura, ¿no? Igual acá, ¿no? La cápsula, ¿no? Del, del quiste, del acceso de batolino y con la mucosa se suturan unos cuantos puntos, ¿no? Se dan dos puntos, ¿no? Igualito en este lado, ¿no? Dos, dos o tres puntos, ¿no? Y queda abierto, ¿no? Y solito con los días drena y cierra eso solito. Esa es mal supialización, pues, ¿no? Muy bien, jóvenes, les agradezco. Muchas gracias. ¿Alguna observación? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Gracias.